Espérame nomás, pues, ahorita voy a pedir permiso. ¿Qué le voy a decir? Necesito nomás, pues, que me esperen, por favor. Ya, 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 chao, chao. Y ahora, ¿qué le voy a decir a mi jefe? ¿Hay que don ser? Don vida, la camisita amarilla que te he pedido que me la laves. Eh, la camisa, mídito. ¡Ah! La camisa amarilla. Hombre, no hay detergente. Tengo que ir a comprar por gente. Tengo que ir urgente a comprar ¿Pero por qué no me has dicho antes? Yo necesito esa camisa rápido No, tengo que Está bien ese 100 bolivianos Yo te voy a traer el cambio ¿Ya sí? Sí, yo te voy a traer el cambio ¿Cuándo no te he traído el cambio? Ya, pero apurate, por favor Ya, por favor Pero hazme un gran favor ¿Qué? ¿Sabes qué? Agastas la camisa amarela Sí Le pones a la lavadora ¿Ya? Pones un polvito solamente Un fraquito ¿Ya? ¿Hay ahí? Hay un polvito blanco Un paladito de la lavadora Ya Pones el polvito blanco Sí Unos dos minutitos Apriétas el botón azul El botón azul No te olvides Ya, ya, ya Apulate, apulate Ya, ya, ya Pero ese es el detergente ¡Domita! ¡Domita!